Nokia 5, Nokia 5, no sé si deciros que me ha alegrado el día o que me ha costado un poquito decepcionado Bueno, os tenéis ya abandonados estos días, llevo varios días sin subir un vídeo Pero bueno, está justificado, he tenido trabajos diversos fuera del canal Y luego aparte nos ha pillado aquí un puente, no, sino un acueducto de fiestas Y toda la historia y yo he estado un poco desconectado, cenas de empresas, nos hemos juntado todo el equipo de Tecnolocura y Flyward Drone Bueno, no viene al caso, vamos a hablar un poco acerca del Nokia 5 que me ha parecido Cosas buenas y cosas malas acerca de este Nokia 5 Antes de nada, si eres nuevo aquí en el canal, pues mira, no olvides darle al botón de suscribirse Que tienes justo debajo de este vídeo para no perderte más vídeos como este Activar la campanita para que os lleguen todas las notificaciones del canal Y un buen like pues para seguir apoyando estos vídeos y que puedes ir subiendo cada vez más Voy a saludar los últimos que tengo apuntados porque tengo que pegar ahí un repasillo a todos vuestros comentarios en Youtube Para la gente que ha dicho, salúdame, salúdame Voy a mencionar los últimos que me quedan Y a partir de esta semana me pongo a repasar todos los que hay pendientes Un saludo a Henry Ramírez y otro saludo a Edgar Martínez Elvira No me queda más en la libreta Ya a partir de mañana, en los próximos vídeos, pues ya os mencionaré a los nuevos Vale, este Nokia 5, ¿qué me ha parecido? Vamos a tenerlo en cuenta, os dejo el link de compra abajo en la descripción El precio que tiene que es bastante económico teniendo en cuenta las prestaciones, la marca, la garantía que tenemos dentro de Europa Todo el soporte, me he tenido que ir a internet a echarle un ojo porque es que no me ha costado el precio 209 euritos, no se sale mucho de la regla Comencemos, este Nokia 5 tiene construcción en aluminio Es lo que me ha gustado, que ya tiene sus chasis unibody, tiene construcción en aluminio Varios colores, por ejemplo en negro, en plata Y este que es un color... Este es en plata, este es en plata Y un color azul templado, se podría decir, tenemos varios colores Y unas medidas de 149,7 x 72,5 x 8,05 milímetros Y cuenta con una pantalla de 5,2 pulgadas Es un teléfono de tamaño estándar El tamaño que a mí me gusta y que llevo diciendo todo el año que me gusta de esa pantalla Ese tamaño, nada de 5,5, 5,2 o 5,15 Vamos a repasar, en el canto de derecho Voy a engancharlo porque si no no me entero Estoy un poco durmiendo todavía, madre mía en las resacas Botonera, subir, bajar, volumen junto con el botón de power Pues buen recorrido, no se mueven demasiado Canto izquierdo tenemos doble bandeja Aquí vamos a poder meter tanto tarjetas SIM como tarjetas micro SD Para expandirle un poquito la memoria Porque ya os digo yo que hoy le va a hacer bastante falta En la parte superior el jack de 3,5 milímetros para los auriculares Que saca pues un sonido de gente, hay que decirlo Y en la parte inferior tenemos el altavoz La conexión de carga micro USB para la carga Pueden haberle tirado ya al micro de tipo C Al USB tipo C Y el micrófono para las llamadas ¿Qué más cositas a destacar? Tenemos que rodea en plástico Este aluminio para el tema de la cobertura El diseño es discreto, curvito, bonito Ese sentido me gusta ¿El altavoz qué me ha parecido? Pues un altavoz normal tampoco es que sea sobresaliente Y se defiende por el precio que tiene 200 euritos Os dejo el clip para que le echéis un ojo Y ponéis unos cascos Si no, ya sabéis Ya que os he comentado el tema del puerto USB para la carga Tiene una batería de 3000 miliamperios No sé si será por optimización O no sé si será por la propia fabricación de la batería Pensaba yo que me iba a dar muchísima más duración de batería Pero he llegado bastante justito al final del día Y ha habido algún día incluso con la tarjeta SIM Es decir, tarjeta SIM, tirando de wifi, redes sociales y tal Que ha llegado media tarde y he dicho Uy, uy, uy Que no sé si va a llegar a casa para cargarte hijo mío Y pues sí, ha habido alguna tarde que lo tenía que venir a cargar No sé por qué es esto No lo sé si será por optimización Porque el Android que lleva es Android puro Lleva Android 7.1 puro Pero que incluso después de haber recibido una actualización vía OTA En el tiempo que yo he tenido Podían haberle tirado, no sé, a algo de rendimiento Y no sé si será por la unidad que a mí me han mandado de prueba Pero no he quedado todo contento con el rendimiento Antes de ello Vamos a seguir repasando el terminal En la pantalla, como os he dicho Una pantalla de 5,2 pulgadas Con resolución HD Protección córnico y la glass ¿Qué más cosillas tenemos por ahí? El aprovechamiento de frontal Bueno, dentro de la gama de 200€ Ahí no le voy a rematar Porque la pantalla me ha gustado mucho Teniendo en cuenta que es de formato HD Tiene su curvatura El control táctil también es muy bueno En la parte frontal también tenemos el logotipo de Nokia El auricular para las llamadas Que tiene un buen sonido Una camarita de 8 megapíxeles con autofocus Hay que decirlo La cámara del selfie de día Bueno, es que las cámaras de este teléfono No es que me hayan gustado mucho, hay que decirlo Pero bueno Dentro de lo que cabe de día La cámara frontal se ha portado bien Cuando ha llegado la noche Se ha portado como el culo Porque hay que decirlo Se ha portado como el culo Y luego parece que tiene mucho zoom automático Es decir Que nada más abrir la cámara Es que cabes tú y tu primo Es que no cabe nadie más Es algo que quiero destacar Luego más abajo los botones Los botones están en el chasis Eso sí, punto positivo Están los botones en el chasis Acompañados de un botón Tactile Home Para el tema del desbloqueo Del mismo teléfono Tenemos lector de huellas Comportamiento Detesta bien el dedo Pero es algo lento Aquí deberían de optimizarlo un poquillo Pero bueno Dentro de lo que cabe Pues mira Se porta bien Me voy a la parte de atrás Tenemos otro micrófono de cancelación de ruido Una cámara de 13 megapíxeles Doble flash LED De doble tono El diseño es así Alargado Quiere imitar Ahí un poquito entre cosillas De color cromado En cristal La parte trasera De este diseño de Nokia Me ha gustado Respeta todos los diseños de Nokia Nuevos Este diseño Y bueno La cámara trasera Ha tenido buen comportamiento Fluido De día Bastante fluido En el tema del vídeo Hay que decir que no tiene mucha estabilización de vídeo Por no decir que no tiene ninguna Y de noche pues lo mismo La cámara se va a tomar por saco Porque no vale para nada la cámara de noche No sé por qué será Esto La aplicación de la cámara Me gusta la iniciativa que han cogido De que han querido meter una propia aplicación de cámara Con su propio diseño Pero para mí Para mí a lo mejor habrá más de un usuario Que le parezca cómoda Esta aplicación de cámara A mí personalmente no me ha gustado No me ha resultado cómoda Yo rediseñaría ciertos aspectos De esta aplicación de cámara Nokia Para una segunda generación Tomarlo en cuenta O incluso podríais dejar la cámara nativa de Google Ya que habéis dejado todo el sistema Android puro Luego al interior Hablando de hardware 2 GB de RAM Y el Snapdragon 430 Es un procesador de hornada de gama de entrada Y 2 GB de RAM Que a día de hoy Hay teléfonos que Pues aprovecha muy bien Este hardware Un gama de entrada y tal Pero me ha parecido algo corto No lo sé La gente que tenga este Nokia 5 O la gente que lo haya probado Puede decirme abajo en los comentarios ¿Qué rendimiento le ha dado? Yo sinceramente Me he quedado Seco 16 GB de memoria interna 2 GB de RAM Y el 430 Para videojuegos Si había videojuegos Que han funcionado muy bien Pero había otros que no pude probar Es decir Os cuento Este momento en el que tú estás instalando aplicaciones Estás instalando los juegos Y has probado un juego Has probado otro juego Y cuando llegas por ejemplo al Asphalt Que para la gente del Asphalt 8 Sabe que cuando lo está arrancando Pues hay que instalar 800-900 MB adicionales O incluso un giga y pico adicionales No he podido probarlo No he podido probarlo Podría haber desinstalado otros Y... ¿Me entendéis? Cargar el Asphalt y a ver qué tal No O sea Quería esta experiencia de Me he quedado con el culo al aire De que ya he probado el Asphalt Y no he podido porque tenía que desinstalar otras cosas antes Falta de memoria Con nada ya viene petado de fábrica Con una aplicación Con el propio sistema operativo Viene ya petado Y si empiezas a instalarle juegos O instalarle cualquier otra cosilla Se te va a quedar petado o contado De ahí que tengas que ampliarle hasta 128 GB La memoria interna No está del todo malo Pero por lo menos un mínimo de 32 GB Sé que es un teléfono de gama de entrada No es el básico básico de Nokia Pero es de gama de entrada Es barato Luego en conectividad por ejemplo Este Nokia sí que me ha gustado en ese sentido 4G LTE Por supuesto con banda 800 GPS y GLONASS NFC Que un teléfono de estas características Tenga NFC No se ve todos los días Bluetooth 4.1 El rendimiento del Bluetooth Bueno El rendimiento del GPS Bueno O sea esto de que salgo yo A engañar el GPS Con el coche para aquí y para allá Engañando la ruta Se ha comportado muy bien Es que por eso os digo Que teniendo en cuenta Las deficiencias Y las no deficiencias de este teléfono Más o menos Está equilibrado Pues la pantalla es muy buena El sonido es bueno Cámaras justitas Conectividad muy buena Batería regular Rendimiento en sistema operativo Por lo menos el que a mí me ha dado Sé de experiencia por otros Reviewers de YouTube Que ha tenido muy buen rendimiento No sé por qué a mí no me lo ha dado Pero es cuestión de software Se nota que estoy oxidado Que llevo varios días Sin hacer una review Y estoy como No sabes hablar Javi Madre mía Y en resumen pues Es que esto es lo que Quería comentaros Acerca de este Nokia Porque no se acaba tiempo Para quitarmelo encima Y voy a repasar otra vez A ver si se me olvida Os he repasado físicamente El cuerpo Medidas El tema de la batería Que la batería Algo escasa El rendimiento regular Lector de huellas Bien pero algo lento Pantalla muy buena Vuelvo a repetir Botones en el chasis Que eso me gusta El tamaño me gusta Rendimiento en juegos Bueno pero Se me ha quedado corta la memoria Es que hay poco más Que repasar Quería mencionaros Este Nokia Porque Aparte que quería probar Los Nokia Para ver si vosotros Apoyáis Nokia Que haya vuelto Si os lo habéis comprado Y poco más Quiero que me digáis Abajo en los comentarios Que os ha parecido Y nada Un like Ya sabéis Para compartirlo Dejad vuestros comentarios Para el próximo vídeo Y os dejo Otro par de vídeos más Para que seguís La tarde Nos vemos en el próximo vídeo Que esta semana La traigo Cargadita Cargadita De vídeos Que hay que retomar Hombre Que llega Navidad Y hay que estar entretenidos Venga Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!